Ayer la Junta Rectora del Patronato y se aprobó el cambio de patronato a área municipal. Ya se aprobó ayer por parte de la Junta Rectora con el acuerdo de que se haga también, evidentemente, la liquidación, que es lo que vendrá ahí, una auditoría también de la propia liquidación. Entonces, la semana que viene tendremos comisión de Hacienda el lunes y pleno durante esa semana. Es decir, que esa pega que ponía la oposición se supone que ya está solventada para debatir los presupuestos. Efectivamente, ya podremos debatir los presupuestos la semana que viene. Efectivamente, votó en contra del cambio Izquierda Unida-PP y dos de los concejales no adscritos y una de las asociaciones que está en el patronato y el resto fueron todos votos afirmativos. Una de los impedimentos o preocupación que había era que se preservaran las funciones del patronato y el personal, ya has dicho en varios momentos que... Evidentemente, las funciones tienen que seguir las mismas. De hecho, como ya he dicho en varias ocasiones, todas las partidas económicas que están en el presupuesto del patronato van a estar en el presupuesto del ayuntamiento. Y en cuanto al personal, ya hay informes de la jefa de personal de que todo el personal pasa al ayuntamiento. No hay ningún riesgo para los trabajadores y los usuarios tampoco van a notar este cambio. Es un cambio a nivel administrativo, ni de funciones ni de personal. Todo eso sigue en las mismas circunstancias que se está llevando hasta ahora. Es simplemente un cambio en lo que es la administración. ¿En cuanto al presupuesto, ¿también es un cambio? Nada, el presupuesto es el mismo. Si veis el presupuesto, la transferencia que hacía el ayuntamiento al patronato, ese mismo importe está en las distintas partidas. No podemos olvidar que el patronato se nutre en su inmensa mayoría del dinero de la aportación que hace el ayuntamiento. Entonces, evidentemente, y en estos tiempos menos todavía, se le va a quitar ni un euro a la inversión que se está haciendo en materia social. ¿Ya ha quedado disuerto? Ha quedado disuerto, pero con el compromiso expreso de que se haga una auditoría a posteriori. En fin, creo que es saludable. Como, si me permite el símil, dice la mujer del César, no solo ha de serlo, sino aparentarlo. No hubiera gustado que se hiciera a priori. Parece ser que el procedimiento procesal no lo permite, no lo contempla. Y, en definitiva, nosotros estamos contentos también de que esos acuerdos se estén llevando con muchísimo diálogo, con muchísima mano tendida, con muchas conversaciones, con trabajo. La corporación se está aborcando en resolver conflictos, problemas históricos, y lo está haciendo además de forma profesional y responsable. Por lo que nosotros estamos contentos y satisfechos también. Estamos haciendo bien nuestro trabajo la corporación. Y yo creo que toda la ciudadanía se tiene que sentir contenta y feliz de que se estén llegando a acuerdos importantes. Hay debate, hay controversia, pero es que eso es saludable en democracia. Porque tenemos que ser todos iguales. Y todo lo que de verdad hemos pretendido es mejorar. Es que se llevaran las circunstancias a buen puerto de la mejor manera. Por ejemplo, al Partido Popular nos preocupaba la situación en la que quedaban los trabajadores una vez que se incorporaran al cajón, no sé si decir cajón desastre, de lo que puede ser personal en el ayuntamiento. Nos preocupaba. También nos preocupaban las subvenciones que vienen de forma puntual de la Junta de Andalucía a través de los servicios comunitarios, servicios sociales comunitarios, porque la verdad es que se estaban justificando en tiempo y forma y de forma eficiente. Eso nos preocupaba. Entonces yo tengo que ser honesta y decirlo. Y así lo hemos expuesto en las comisiones en las que hemos estado, en todas las comisiones en las que hemos estado. Pero parece ser, existe el compromiso expreso de que todo eso se va a sorbentar y lo único que nos queda es en un gesto de responsabilidad estar vigilantes, como es nuestra obligación, estar atentos, que se cumpla la ley, que no quede ningún trabajador fuera, que las subvenciones lleguen en tiempo y forma, que se justifiquen de forma profesional y eficiente y vamos a estar haciendo nuestro trabajo como no puede ser de otra manera. Así lo estamos haciendo, así lo estamos haciendo. Más saludable que todos estos debates se produzcan de forma transparente, amable, casi cordial y que se estén llegando a acuerdos muy importantes para esta ciudad. Ojalá se hubiera hecho antes y en el pasado. Gracias. 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 Gracias.